Con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, donde se presentaron los instrumentos y herramientas que ofrece el entorno para su aprovechamiento. Estos fueron presentados ante operadores turísticos, empresarios del turismo y por supuesto ante instituciones públicas. ¿Qué viene ahorita? Es que todos esos productos que se identificaron se han bajado a una agenda turística en Nariño, que es la que se está trabajando ahorita con los empresarios. ¿Qué es la agenda? Es determinar un sitio turístico, cuáles son las fechas en que se puede precisamente promocionar este sitio turístico, pero adicionalmente qué necesidades tienen para que cuando llegue el turista, pues obviamente se encuentre atendido de la mejor manera. El producto turístico para el municipio de Pasto contiene diferentes lineamientos estratégicos, entre los que se destacan el turismo de naturaleza con enfoque en el avistamiento de aves y el senderismo como ecoturismo interpretativo. El turismo desde la perspectiva cultural, donde la meta es mantener vivo el carnaval durante todo el año, resaltar las artesanías y especialmente el barniz de pasto y enchapado en tamo. Finalmente, fortalecer el turismo religioso y la visita a templos resaltando su arquitectura. Ya teniendo la agenda turística, entonces viene precisamente el trabajo con cada uno de ellos. Que ese trabajo con uno de ellos será desde la señalética, hacerlos visibles, tanto a nivel de grandes pancartas, pero también de publicidad, utilizando medios de comunicación y por supuesto que también se ha tenido en cuenta a nivel de las grandes cadenas hoteleras y en sitios de información turística tanto a nivel regional como nacional. Lo que viene ahora es buscar el apoyo para desarrollar cada una de estas potencialidades.